¡Sí, claro! ¡Sí, reclamo! Así que, este, Ramín, aquí mira Florina, por ejemplo. No, no se quejaría de eso. Así que, ahorita son de justicia, Ramín, así es que... Pero sí, por supuesto, ¿no? De hecho, a veces es una situación complicada. Ya vemos, yampo, los primeros movimientos desde los interiores del hotel de concentración. Sí, ya salió, lo vieron al chavito que salió, que ya está también muy cerca del camarógrafo de la selección peruana, nuestro amigo Perleche, que está también registrando todas las imágenes, los detalles, pormenorizando todos los aspectos que van a desencadenar en el ascenso al bus de la selección de los jugadores. Así que, acabada el almuerzo, que estaba pactado para las 12 y 30, por espacio de media hora, una hora. Ahora, luego los jugadores han descansado en sus habitaciones, en los tres pisos, que siempre reservan en el hotel de aquí, en Miraflores, para luego salir. Así que, después del descanso, van a hacer un recorrido de una media hora, 40 minutos, hasta el Jorge Chávez. Y remarcamos, ahora sí, a 5 de la tarde, es que sale el vuelo de la selección nacional, al 9 de la noche, entonces, a la llegada del, atención, del Europa Building, que es el hotel en donde la selección se va a hospedar. Justo sobre eso te quería preguntar, ¿no? En el itinerario, que tú mencionabas un poco, es que el entrenamiento va a ser el día de mañana, por confirmar, y el partido es el día martes. ¿No va a haber un reconocimiento de campo, ahí en Venezuela? No, no, no. Normalmente no lo hacen. Y además, el itinerario tampoco está establecido de esa manera. Mañana, entrenan por la mañana, todavía, no se ha dado el anuncio de qué cancha vamos a utilizar, eso lo vamos a confirmar también durante la transmisión, pero solamente va a haber un último ingreso a campo, no en el estadio principal, y ya para esperar la hora del partido, que es el martes. El martes no se entrena, porque el partido es a las 4 de la tarde, hay poco espacio, en realidad, para descansar entre la mañana y la tarde, así que, cuando se dan esas situaciones, lo recomendable es no entrenar por la mañana, y es lo que va a ser el equipo de Ricardo Areca. De acuerdo, hay que recordarle también a la gente que nos sigue a través de la señal de N-Sportes, que en minutos ya sale la selección hacia tierras venezolanas, y obviamente Venezuela nos lleva una hora por el cambio de horario, por el uso horario, es por eso que la selección va a llegar sobre las 10 de la noche, hora local ahí en Venezuela, va a pasar, tengo entendido, pruebas moleculares en el mismo aeropuerto internacional, para después dirigirse hacia su hotel de concentración. Jampi, cuéntanos un poco lo que fue el 11 de trabajado en la mañana, ¿quién va a ser el reemplazante de, por ejemplo, Alexander Callens? Se habla de Luis Abraham, confírmanos esa información, por favor. Hoy se trabajó con un equipo parecido en cuanto a la propuesta que se hizo el último jueves, pero con dos cambios, ¿no? Yoshimar Yotún, que es uno de los referentes, es uno de los estelares de la selección peruana, va a ser titular, tomó el lugar de Crisofre González en la volante, y el otro es Luis Abrán, ¿no? Lo que les comentábamos. Por lo demás, el equipo casi casi sale de memoria, Montero Galés en el arco, línea de cuatro en el fondo, atención, con más víncula por la derecha, Miguel Trauco por la izquierda, los centrales van a ser Crisofre Ramos, que respire titularidad, al costado de Luis Abrán, el salario central de Granada. Después, tres colantes de primera línea, por el centro como ancla, Renato Tapia a su derecha, va a estar Sergio Peña y a su izquierda, atención, Yoshimar Yotún, que vuelve desde la suspensión. Después de la suspensión, más adelantados, André Carrillo por la derecha, Cristian Cuevas tirado hacia la izquierda, haciendo después diagonales, por supuesto, y arriba, Gianluca Damauela, que buscará su segundo tanto en estas eliminatorias. Los once de Ricardo Gareca, a la expectativa, por supuesto, que pueda ingresar Jefferson Perfam en el segundo tiempo, de que por ahí Raciel García también cae su ingreso, etc. Pero esos son los once, que yo creo no se van a mover. Mañana eso se ratificará también en el entrenamiento de la mañana en Venezuela, y ya el martes seguramente serán los que veremos en Caracas. Ahora, preparemos, no sé, a la excepción. Empiezan a aparecer los jugadores de la selección, atención, empiezan a subir, y a acercarse al bus los jugadores de la selección. Vemos a Gianluca Lapadula, también a Renato Tapia, como Chuyo, Christian Cueva, Yoshi Mario, tuve atención, Alec Valera es otro de los que se acercan, Gaby Costa, el fuerte colofono, levantando el brazo, los futbolistas, Nilsson Loyola, atención, los veintisiete colocados, Luisa Bípula, levantando el pulgar para las cámaras, de Canal N, empiezan a acercarse, para después volar rumbo a Venezuela, Sergio Pérez, el propio, Albo Corzo, Ricardo Dereja, el técnico de la selección, que se suma al comienzo de patrio, Miguel Treuco, también está muy cerca, de la puerta del bus, está la madura, que se empieza a mover, esto es una locura, Pedro Galese, también sube al bus de la selección, atención, son los primeros jugadores en mostrarse, en aparecer, y ya están dentro del bus, del bólido, que va a llevar a los jugadores rumbo a Jorge Chávez, el primer grupo, atención, vamos a esperar por un segundo pelotón, para también irnos viendo quiénes son, todavía no sale, Jefferson, al interior del hotel, vamos a la distancia, ahí está Pedro Aquino, está también Pedro Aquino, atención, es otro de los jugadores en aparecer, y ya está dentro de él, vamos a acercarnos un poquito más, parte del outfit, de muchos seleccionados, privilegiada, y ahí hermoso, lo que se vive el ambiente, ubicados, humo blanco, humo rojo, colores tradicionales, de nuestro país, y el mar logra, aparece también, con camiseta, short, medias hasta las rodillas, zapatillas blancas, el lateral derecho, es corto y cristal, hoy considerado en selección peruana, que también, le suma la delegación, y ya está dentro del bus, otro de los que, a los que se le mira, con un blazer plomo, un jean azul, y unas zapatillas blancas, dentro del hotel Nelson, que está el presidente, de la Federación Peruana de Fútbol, empiezan a, también a aparecer, los colaboradores, del comando técnico, polo blanco, jean celeste, la mayoría, utilizando zapatillas blancas, empiezan a mostrarse, algunos todavía, al otro lado, también al lado de la gente, veíamos, de firmar las camisetas, a niños, ¿no? A niños, encima de los hombros, ahí está, aparece, el Kaiser, con otra vestimenta, de Boca Yundro, junto a Cristian Ramos, si, luchan por un mismo lugar, pero, amigos, siempre fuera de los campos, Miguel Araujo, otro defensor central, Christopher González, el volante de Porto y Cristal, que hoy le cedió su lugar, en el once, a Yoshimar Yotun, también, se muestra, tomando su maleta, haciéndola correr, y ya está, también, subiendo el bus, de la selección, para dirigirse, al aeropuerto, Jorge Chávez, recordemos, que el vuelo, está pactado, para las cinco de la tarde, y en la señal de Canal N, van a ver todo el camino, todo el tránsito, rumbo, hacia nuestro, ahí está, José Carballo, es otro de los que aparece, también, Luis Abrán, que va a ser titular, es un anuncio, que se va a hacer oficial, seguramente, entre mañana y pasado, pero, va a ser titular, para el partido del martes, Jefferson Farfán, atención, con el cabello pintado, saluda a las cámaras, de Canal N, él sigue usando buzo, un maletín marrón, con un ojito, no tanto calor, como Lora, o como el propio Marcos López, que aparece también en short, medias hasta arriba, y detrás, siguen apareciendo, los jugadores, de la selección, Raciel García, Raciel, ¿cómo estás? Ahí está, Raciel, que está saludando, también a la gente, que lo saluda, desde todos los frentes, derecha, izquierda, André Carrillo, vamos a ver, no me deja mal, André Carrillo, de repente, ahí está, Carrillo, que saluda, levante el brazo, claro que sí, te saludó, ya están todos los jugadores, lo decíamos, sí, por supuesto, por supuesto, ahí está André Carrillo, que también pasa, y atención, que el que va a venir, es a uno de los que ya ven las imágenes, luego, que casi lo abandonan hoy en el hotel, tuvo que meter su pico, está buen estado físico, nuestro querido, Nico Rey, que hoy, no les miento, el bus de la selección, lo abandonó en el hotel, y él tuvo que correr una cuadra, para después subirse, al bus rumbo a la vía, ya verán las imágenes, ya verán las imágenes, ya verán las imágenes, no es la primera vez, que sucede esto, Nico contaba en alguna oportunidad, ya había sucedido lo mismo, y tuvo que correr también, para alcanzar el bus de la selección, lo máximo, Nico, un gran abrazo para él, por supuesto, con el gran trabajo que viene haciendo, con la selección peruana, notas de prensa, el seguimiento también, dándonos una mano un poco, a los medios, que vivimos una situación tan complicada, y como lo decías tú, Mano, que hoy, ya vemos un poco más de normalidad, cuidándonos y más, pero, ya acercándonos de repente, a lo que conocíamos, y estos son los momentos, en los que los jugadores, toman el teléfono dentro del bus, y empiezan a grabar, toda esa algarabía, toda la emoción de la gente, porque mira, toda la gente abocada, al bus de la selección, se ve, se ve a través de la centralita, voy a tomar mi celular, para, revisar, ingresar a las redes sociales, de algún jugador, que esté en este momento, transmitiendo, o colgando imágenes, colgando videos, de lo que está sucediendo, a las afueras, del hotel de concentración, de la selección, donde, cerca, de 500 hinchas, han llegado hasta ahí, para despedir, al equipo de todos, en un solo puño, en este, viaje, que esperemos, sea próspero, y regresen, con los tres puntos, que nos permitan, seguir con vida, en la eliminatoria, y terminar el año, de la mejor manera posible.